Perdona Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y antes de besar Mi vida eres tú No saben que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que parar Perdona Perdona Es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Al fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú